Los Guerreros del Sur viajan al Estadio Collella Fonseca en el retorno a la competencia luego de 25 días. El entrenador Amarini Villatoro explicó que el parón le sirvió para preparar al equipo para un calendario estrecho que se viene en las próximas 12 fechas. Aprovecharlo para mantener la forma física, para que el jugador esté apto para lo que viene. De aquí para adelante se juega cada 3, 4, 4 días. Entonces aprovechamos un poquito también para subir las cargas, tener un poquito más de volumen de trabajo. En la escuadra generaleña no se pían del momento que vive el herediano. Qué manera de volver con un equipo que es el actual campeón, que a pesar que no tuvo un buen inicio, no deja de ser el campeón, no deja de tener jugadores importantes, de ser una planilla con mucho material humano de calidad. Aunque en las últimas jornadas Pérez Celedón escaló posiciones y se alejó de los últimos puestos, el entrenador fue claro que el relajamiento debe estar lejos de sus jugadores. Cada partido es una final para nosotros, no nos da para podernos relajar, sabemos que si nosotros nos relajamos o cometemos errores o no tenemos un margen de concentración muy alto en estos encuentros, no vamos a sumar. Herediano Pérez Celedón será este jueves 31 de marzo a las 6 de la tarde.